El Espíritu Santo El Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor Lléname, lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor 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 Lléname en tu amor Lléname, lléname en tu amor Lléname, lléname en tu amor Lléname en tu amor Lléname, lléname en tu amor Él está contigo, Él está conmigo, oiga lo que dice Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Y lléname, lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor Y lléname, lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Lléname, lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor Lléname, lléname en tu presencia Lléname, lléname en tu poder Lléname, lléname en tu amor Y a su nombre pueblo de Dios Y a su nombre No me convence mi hermano y hermana Hoy estamos de fiesta con Jesús Lléname, lléname en tu presencia Muchas gracias hermanos Por la invitación Gracias, es una bendición Para la vida Hermano Pascual Hermano Lorenzo El hermano Alonso Aleluya, gloria a Jesús Escaban cantar, o grono que el canima Cusquico, tic, mis hermanos Gracias por ver el video